Vamos a algo bien preocupante porque Antofagasta ayer terminó su cuarentena total y hoy desde muy temprano se ha podido apreciar un centro urbano con aglomeraciones de personas, también con filas de gente en el comercio. Vamos con Sofía Carrizo que nos va a contar más desde Antofagasta. Hola Sofía. Hola Carla, muy buenas tardes. Tal como tú lo decías allá en el estudio, tras 24 días de confinamiento obligatorio, durante la jornada de ayer aproximadamente a las 10 de la noche se levantó esta cuarentena obligatoria. En estos momentos nos encontramos en el sector sur de la ciudad, específicamente en el balneario municipal de Antofagasta. Y si ustedes lo pueden apreciar, aún hay gente en estos momentos disfrutando de este primer fin de semana sin salir con el permiso temporal. Lo pueden ver a través de las imágenes de Juan Vera, si es que lo pueden apreciar a continuación. Ahí lo estamos viendo. Hasta la fecha Antofagasta es la tercera región. Así es. Sofía, a ver, espérate. ¿Y qué significa que la gente entendió que el levantar la cuarentena finalmente era volver a una vida absolutamente normal? Uno podría ver que hay gente que está haciendo su vida como siempre, bueno, tomando algunas precauciones, como la mascarilla, me imagino yo, y la distancia social. Pero pudiendo quedarse en casa de manera voluntaria, no lo están haciendo muchos de ellos. Mira, lo que podemos apreciar en estos momentos es que hay gente con mascarilla, pero no se está respetando mucho el distanciamiento social. Se puede sentir una falta, una falsa, digo, sentimiento de seguridad, por lo que se puede apreciar, ya que todos han salido como con la familia a disfrutar de este fin de semana. Además, hoy día está totalmente despejado. Así que es lo que se puede apreciar más que nada acá, disfrutando en familia, pero el distanciamiento social no es algo que se puede apreciar en estos momentos. Sí, qué complicado, ¿eh, Sofía? Porque fue tan anhelada la cuarentena en Antofagasta en el momento en que se dispuso esta medida. Se dijo no solo que podía ser tardío, sino que era algo que se estaba esperando muchísimo. Entonces, uno esperaría que, si es que se levanta, de todas maneras, mucha gente preferiera quedarse en casa, porque quedarse en casa no es un castigo. Quedarse en casa, finalmente, si es que se puede, es cuidarse. Así es. Una situación complicada, como tú lo decías, porque por mucho tiempo se pidió la cuarentena obligatoria aquí en la región de Antofagasta, específicamente en Antofagasta. Antofagasta, pero no han pasado ni siquiera 24 horas y la gente ya se encuentra paseando, saliendo, realizando actividad física, como lo pueden ver, bañándose en la playa. Situación que no debería estar ocurriendo en este primer día sin cuarentena obligatoria. Sí, bueno, y tú estuviste hoy día también conversando con la alcaldesa, no solo esta, sino que otras autoridades también sumamente preocupadas por esto, ¿no? No todo puede ser fiscalizar el que la gente trate de quedarse en casa o que haya una actitud preventiva. También aquí el autocuidado, la autoconciencia va a ser súper relevante si queremos ir bajando el nivel de contagios en nuestro país. Hay mucha preocupación también desde la autoridad, Sofía. Así es, mucha preocupación nos contó la alcaldesa que existe ya aquí en Antofagasta y por eso vamos a escuchar sus declaraciones a continuación. Estamos un par de horas sin cuarentena y como se ha podido apreciar en el terminal pesquero y en el centro que venimos de esos lugares, se ve una gran aglomeración de personas. Es decir, que la cuarentena se está yendo en el peor momento para la comuna de Antofagasta, nos llegó muy tarde y nos parece muy preocupante porque ya estamos sobre las 2.400 cifras de contagios, una ocupación de camas UCI bastante alta. Y son los propios dichos de los profesionales de la salud que no es el mejor momento de quitarles las cuarentenas porque tenemos el colapso prácticamente en el recinto hospitalario. Además también hartos profesionales que están contagiados y como vemos, una cantidad de gente increíble y eso evidentemente que va a generar mayores contagios para la región de Antofagasta. Estos son los lugares donde también la gente tiene contagio. No olvidemos que ya ocupamos el número 15 a nivel mundial, tenemos alto contagio en el país y por lo tanto cualquier medida que no sea afortunada, evidentemente que va a ser un caldo cultivo para que se propaguen mayores contagios en nuestro país y de alguna forma tenemos que detenerlo. Es una quita de piso de alguna forma para los alcaldes para tratar de convencer a la gente que no salgan de sus hogares y cuando tenga que salir se vean solamente en casos excepcionales como ir a trabajar a los residentes que son obligatorios para tener abiertos o ir a supermercados en casos muy necesarios. Pero al ser tan flexibles también los permisos da para que en el caso de la comunidad de Antofagasta diariamente se están entregando aproximadamente 50.000 solicitudes de permisos temporales que en mi juicio es bastante alto. Bueno, ahí escuchábamos a la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, y ahí ella nos comentaba que estuvo presente en el centro de Antofagasta durante la jornada de esta mañana. Mucha aglomeración de gente, gente sin mascarilla, no respetando el distanciamiento social, lo que debería haber sido, principalmente ahora que ya no hay cuarentena obligatoria. Así que es preocupante también esta cifra ya que hasta la fecha Antofagasta tiene 2.400 casos y 101 casos nuevos. Sí, muy complejo. Por eso mismo tenemos declaraciones de parte de la... Sí, Sofía, muy complejo, porque aquí el llamado es no solo a que ojalá todos nos quedemos en casa, sabemos que en la semana hay muchos que no pueden hacerlo porque tienen que ir a trabajar, porque hay mucha gente que vive al día, etc. Pero hoy día estamos en fin de semana, me imagino que puede haber cierta cantidad de personas que trabajan un fin de semana, pero la mayoría, y tú pudiste conversar con ellos también, no andan básicamente trabajando, ¿no? Han salido por otras razones de su casa y razones que a veces no son urgentes, o la mayoría de las veces. Sí, en realidad con la gente que estuvimos hablando durante la mañana, algunos han salido a realizar actividad física, otros en realidad solamente apreciar tomar un poco de aire y como también a bañarse. Así que hay gente, es verdad que hay gente que trabaja en estos momentos, en esta jornada de día sábado, pero como también hay muchos que aprovecharon de salir a tomar aire y disfrutar de este día sábado. Por lo mismo tenemos declaraciones de los mismos ciudadanos de esta ciudad. Escuchemos. Yo creo que por una parte es malo y por otra parte es bueno para poder sacar a los cachorros más que nada, en mi caso para salir con el cachorro. Pero en esta parte de aquí no se ve tanto como en el centro, como anda la gente desprotegida, sin máscaras mucho. Y yo considero por una parte que es malo, debería ser un poco más prolongada, porque del hecho que ya no están aumentando casi todos los días los casos, se va a seguir propagando esto. Bueno, en mi personal yo hacía, porque yo estoy hipertenso y tengo que hacer deporte. Estuve 20 días encerrado. Pero ahora hay que igual seguirse cuidando. Hay que seguir cuidándose, sobre todo los adultos. ¿Debieron haber sacado la cuarentena obligatoria? Yo creo que no. Yo creo que no tengo que seguir una semanita más por lo menos. Aunque estábamos encerrados, pero... Porque es que la gente adulta de mi edad la tiene que cuidarse. Así que eso creo que ha sido una semanita más. Bueno, y como tal, escuchábamos a los mismos ciudadanos de acá de Antofagasta. Las declaraciones están contra, algunos están a favor, otros están en contra que se haya levantado esta cuarentena obligatoria. De todas maneras, el llamado es a quedarse en casa y salir si es estrictamente necesario. Desde el sector sur de Antofagasta nos despedimos, pero vamos a seguir informándoles de lo que ocurra en esta primera jornada de sin cuarentena aquí en Antofagasta. Bien, Sofía, muchas gracias. Nunca va a ser majadero, hay que tomarle el peso del minuto que estamos viviendo y el que tomemos conciencia seguramente va a ser la forma para que podamos salir adelante y poder derrotar el coronavirus. Nos vamos.